Están bien, ¿eh? Claro, por supuesto. Está la seña Mabel. Bueno, Mabel que ahora, no estando en muchas bolas, está en la organización de la fiesta, de cierre del saque en una hoja del año. Y no sé, ayer ya la quería traer a... ¿Cómo se llama? La quería traer a Miley Cyrus, a Violeta. Bueno, yo propuse. Yo propuse, después de ahí vamos bajando, pero uno siempre tiene que empezar con expectativas muy altas, ¿o no? Por supuesto. Claro, claro. Y después vemos. Para bajar hay tiempo. ¿Usted va a ir o no? Está convocado, le aviso. Creo que sí. Y tiene un papel importante. Tengo que consultar mi agenda. Los que van a ir, seguro, son todos los ganadores que tenemos en el concurso. Saquen una hoja y aquellos que han sido protagonistas durante todo este año. Es más, dentro de poquito ya les vamos a ir contando, porque, por ejemplo, con todos los relatos que no han sido ganadores y que los tenemos a todos guardados allí como un tesoro, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a inventar algo. Ya les vamos a ir contando detalles de lo que va a ser esta presentación. Y ahora vamos a ver algunos de los relatos que nos mandaron. Mirá, te doy el primero para que vos lo muestres y acá tenés el mini relato que viene acompañando este dibujo. ¿Lo querés mostrar vos? Muy bien, es un dibujito. Claro, mirá. Soy Genaro Pedernera Tossen, dice. Cuando sea grande quiero ser bombero, para ser valiente y rescatar a todas las personas. Y acá está, bueno, la dirección, el teléfono, el nombre de la madre, el documento. ¿Sabés qué dice delante? Además de estar él con la autobomba y todo, Canal 12, te quiero. Muy bien. Lindísimo. Hermoso. Lindísimo. Bueno, muchas gracias Genaro y a la mamá que lo ayudó acá con esto. Así es. Y tengo varios relatos. Como siempre nos cuesta, cada vez que nos mandan los relatos de todo un grado, de un colegio, nos parece injusto seleccionar algunos, pero tenemos que hacerlo por una cuestión de tiempo. Mirá, te voy a dar primero para que leas la cartita que nos manda la seño. Hola Mabel. Te escribo para contarte que decidimos participar del concurso hace mucho tiempo, pero nos dimos cuenta que podíamos mejorar mucho las cosas en nuestros escritos y es por eso que esperamos hasta ahora. Hemos trabajado diferentes textos durante el año, analizando diferentes cosas en ellos. Los hemos escrito y reescrito varias veces. Nuestra forma de trabajo es grupal, por lo que cada escrito era leído a toda la clase, recibiendo diferentes críticas, siempre desde el respeto y con el fin de mejorar nuestras producciones. La idea es que cada alumno escriba como pueda, que se anime a hacerlo por más que su grafismo no sea el mejor o su ortografía no sea la correcta. Esperamos te gusten nuestros trabajos sobre el futuro, te mandamos un beso gigante, a nosotros nos ha hecho un lado, que es solo la seño Mabel, a todos, a todos. Seño Ceci y todo tercero A del Leopoldo Lugones. Acá manda sus datos personales, Escuela Leopoldo Lugones, Barrio Poeta Lugones, Córdoba, Argentina, todos los alumnos que participan tienen autorización de los padres. Bueno, ¿los leemos? Este es uno de ellos. Hemos seleccionado cuatro cortitas. Dale. Cuando sea grande, dice Facundo, Facundo Samudia es el autor. Ocho años. Cuando sea grande, quiero ser bombero, porque puedo apagar el fuego y salvar personas y animales. Manejar la autobomba, enseñar a la gente que no prenda fuego. Quiero hacer viajes para ayudar a los demás bomberos y a la naturaleza, viajando en avioneta para apagar el fuego. Voy a correr, subir y bajar las escaleras, tirar el agua, compartir fotos en acción, comer vegetales, ponerme el traje y el casco y salir feliz a hacer mi trabajo. Haría grandes señales en las rutas y en las montañas. Practicaría los rescates. Qué lindo sería que todos ayudáramos a cuidar el planeta y no existieran los incendios. De esa manera, no tendría más trabajos que apagar. Hermoso. Otro. Constanza Dinolfo, ocho años. Cuando yo sea grande, Córdoba para mí va a ser diferente. Voy a ser cantante y voy a tener dos hijos, Amanda y Federico. Voy a cantar canciones que inventé, como Blake o No me lo creo. También quiero actuar, soy buena actriz. Mi casa va a tener dos pisos y una sala de juegos para mis hijos. Mi cama va a ser de dos plazas y para mis hijos una cucheta. Quiero que mis papás sean abuelos. Les voy a mostrar todo lo que aprendí con mis papás. Además, quiero que tengan hijos. Así soy abuela. En el futuro, espero tener a mis mejores amigas cerca, como las tiene mi abuela. Voy a vivir en Río de Janeiro y voy a tener muchas giras por todo el mundo. Eso es lo que voy a hacer cuando sea grande. Me dice que no es fantástico conocer, conocer. Tengo más, tengo más. Pero me encantó además en los dos la energía, el ánimo con el que lo expresa. Agustina García Durá, ocho años, de la misma escuela. Cuando sea grande voy a ser jardinera de flores. Yo siempre sueño con tocar el cielo mientras me subo a dos nubes. Cumpliré mi sueño real. A veces pienso que voy a tener una familia muy feliz y se me está cumpliendo poco a poco. Me gusta la jardinería de flores porque olés todos los días un aroma espléndido. Esos son todos los sueños que deseo se me cumplan. ¿Qué tal? Decime que no te llena de energía. No, no, y de preguntas. Leer a los chicos hablar del futuro. Absolutamente. Gracias, señor Mabel. Por favor, un placer.